¡Buenos días! Bien, aquí tenemos la cerradura de sobreponer, modelo ISEO. Si os fijáis bien, tiene un escudo protector embellecedor. Es un embellecedor, básicamente, y alrededor pusieron esta chapa. Supongo que por detrás habrá alguna imperfección y por eso la taparon de este modo. Bien, yo lo que voy a hacer es adaptar un escudo magnético protector, el MG410 de la casa Disec. Ahora os enseñaré exactamente cómo es. En esta cerradura de sobreponer, es un modelo ISEO bastante antiguo, con barra superior, barra inferior. En una puerta que se denomina blindada, tenemos tres bisagras bastante reforzaditas y la puerta me gusta porque es una puerta de 45, pero es una puerta bastante consistente. Antigua, pero consistente, como las que hacían antes, antiguamente. Bien, aquí tenemos todo lo que es el material a instalar. Aquí tenemos cinco imanes. En este caso vienen siempre dos originales. Pero he hecho tres copias adicionales. Esto también de aquí es la parte que protege, digamos, cuando lo introduces en el bolsillo o en el llavero, para que no tenga ninguna fricción lo que es el imán. Entonces, aquí tenemos la cajita de Disec, el maravilloso escudo con su tarjeta de seguridad, que por motivos de seguridad obviamente no voy a enseñar el número, pero aquí tenemos el maravilloso color dorado y su plantilla de instalación. Como veis, tiene varios tornillos, una sujeción bastante consistente. Y aquí veis todo el despliegue que tengo. Bueno, seguimos avanzando con el vídeo. Aquí tenemos la plantilla. Importante que este escudo tiene que tener siempre, siempre, mínimo cuatro tornillos de sujeción. Aquí veis la plantilla que yo recorto a medida, concretamente a medida, para que el escudo vaya muy bien atornillado desde la parte interior, que quede muy comprimido, muy comprimido, contra el blindaje de la puerta. Tengo que atravesar toda esta chapa también. Si saco toda esta chapa, claro, quedaría algo muy feo, muy horrible. Entonces habría que hacer una chapa a conciencia para que quedara más bonita, pero bueno, con el escudo quedará perfecto. Entonces, aquí tenemos también el cerraduro, que ahora le colocaré los cuatro tornillos frontales. Bueno, vais a ver el acabado en breve. Simplemente os quiero mostrar esto para que veáis la plantilla como es. Ahora os enseño la cerradurita. Muy bien, esta es la cerradura Iseo. Aquí la tenéis. Es una cerradura bastante dificilita de ganzuar también. No es fácil. Vamos a ver, hay una ganzúa específica para ello, pero no es fácil. De acuerdo, si ahora la dotamos con un buen escudo protector magnético, que es el MG, repito, 410, que es para todos los cilindros de pompa, lo que puede ser motura, poten, tober, Iseo, moya. Vamos, hay infinidad de cilindros. Aquí vemos la combinación más cerquita. Bien, este es el escudo, que va atornillado con cuatro tornillos internos mínimo y cuatro externos. Y vais a ver qué bestialidad queda luego sujeto. Obviamente lo que introducimos siempre son dos factores, tiempo y ruido. ¿Qué compramos? El tiempo que tiene que tardar el ladrón en poder realizar el intento o la tentativa de robo. Eso es lo que compramos, tiempo. ¿Y qué es lo que generamos? Generamos ruido. El ruido que tiene que realizar el ladrón mientras realiza los impactos o las técnicas de infracción o violentas. Bien, proseguimos siempre trabajando con los mejores materiales, skill. Este taladro me encanta, me encanta particularmente. Y ahora voy a tener una atornilladora de impacto que he pedido también, que os la promocionaré en breve. ¡Perfecto! ¡Vamos a por ello! Bien, vamos avanzando, vamos avanzando. Cuatro tornillos de sujeción, súper contento. Cuatro tornillos de sujeción agarradito al blindaje. Esto ya va cogiendo forma, ya va cogiendo forma. Y vamos a darle el toquecito final en unos minutitos. Bueno, el servicio está casi terminadito. Le he puesto una masilla alrededor del cilindro. Una masilla que va a ser muy consistente. Me he encontrado un pedazo de agujero increíble. Le he tenido que poner primero madera dentro, luego una pasta especial y luego esta masilla que solidificará en contacto con el oxígeno. Cuatro tornillos exteriores, autorroscantes, tanto en la chapa como en el blindaje, como en el macizo de la puerta. Bien, entonces ahora mismo ha quedado, ha quedado pues súper, súper. Si os fijáis, fijaros, ¿eh? Fijaros esto porque es muy importante. Mirar el rasuramiento. Pasa milimétricamente. Lo he estudiado para que pase milimétricamente. Normalmente cuando a veces hay que retirar un poquito la cerradura hacia atrás, pero eso no es conveniente porque la cerradura monta en falso y habría que hacer como una especie de regreso de madera. Con lo cual me ha quedado perfectamente ensamblada. Fijaros. Puerta súper antigua. Si os fijáis, por aquí se despega con bastante facilidad. ¿Vale? Bueno, esto habría que recortarlo, pintarlo. Es lo típico, lo típico que pasa en las puertas antiguas. Pero ¿veis? ¿Veis cómo monta? Eso es importante. Fijaros cómo monta encima de la madera. Bien, en la parte del cerradero le he colocado, le he instalado unos tornillos de 100. Y el golpete es perfecto. Me encanta. Me encanta cómo ha quedado. Ahora me faltan las barras superiores y la inferior. Y otro pequeño detallito que os enseñaré a continuación. Muy bien, pues ya vamos finalizando con el vídeo. Aquí tenemos esta placa alrededor. Antiguamente había una cerradura de embutir, de encastar. Iba dentro del canto de la puerta. Y le pusieron este, digamos, embellecedor, que ya está bastante deterioradito. Yo le he quitado los tornillos, le he puesto unos remaches. Los remaches, obviamente, tienen que ser unos remaches de 4x15. ¿Para qué? Para que coja contra el blindaje. Obviamente, aunque intentaran romper o fracturar estos, o taladrar incluso, estos remaches, no habría la posibilidad de que pudiesen abrir, porque esto va sujeto con 4 tornillos internos de acero inoxidable, comprimido contra el blindaje y la resistencia de la puerta, con lo cual queda como un sándwich muy compacto. Y aquí lo que vamos añadiendo es seguridad por capas. Bien, esto es el escudo magnético MG410. MG significa magnético. Y 410 es la denominación que se le da, un número concreto, arbitrario. ¿De acuerdo? Bien, aquí tenemos ya el cilindro Iseo, protegido, 4 tornillos exteriores. Entonces, cerramos con la mano y abrimos con el imán, siempre con el imán codificado. ¿Veis? Esto es un protector que lleva, genial, con este anillado para llevarlo en el bolsillo, que no tenga fricción con las llaves y, bueno, y con el resto de objetos que puedas llevar dentro de dicho pantalón o bolso o lo que sea, en caso de que sea señor o señora. Bien, entonces aquí cerramos el escudito y por dentro el señor manipula la cerradura o la señora con la llave. Fijaros los acabaditos, alarma, un sensor de alarma, muy bien, y todo bien puestecito. Bien, ahora vamos a dar la parte final del vídeo, que es una cosita que os quiero explicar. Bien, perfecto. Por último, lo que quería mencionar de este vídeo es que para poner esta piececita, que es un antirroce con las llaves, tenemos que introducirlo aquí, en este agujero. ¿Veis que tenemos un orificio aquí? Bien, aquí anillamos esto, lo introducimos de esta forma y siempre que giremos esta piececita, nunca hacia la parte interna, sino hacia la parte externa. Giramos, apretamos un poquito aquí con el alicate y cerramos. ¿Veis cómo queda? Queda perfectamente bien. Entonces, esto lo que hace es que evita el roce con las llaves, con cualquier objeto que podamos tener en el bolso, ¿sabes? En el caso de las mujeres y en el caso de los hombres, pues en los pantalones, ¿no? Bien, en este caso hemos hecho cinco imanes. Por motivos de seguridad, tengo que tapar esto, que es el número de la Magnetic Key, y esta es la caja con la cual viene alojado todo lo que es el dispositivo del mecanismo MG410 y todos los demás escuditos que lleva, ¿de acuerdo? Entonces, muy bien, si os ha gustado este vídeo, darle a like, suscribiros, darle a campanita y dejar algún comentario. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias!